Venga, todos en casa con las uvas preparadas. Sí, porque estamos a punto ya de pasar del 2016... Nada, que no se conecta. Pues estará por ahí de farra loca. Oye, no te metas con tu hermana. ¿A ti te has dicho algo? No, hace un rato que no se conecta. Prueba otra vez, anda. No le habrá pasado nada, ¿no? Ay, papá, ¿no? ¿Qué le va a pasar, por Dios? Mira, justo es ella. Ay, mi papá. ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! Qué susto, qué rápido lo cogéis. Menos mal que pensábamos que no llegabas. Sí, es que he salido un poco tarde. Oye, que estás muy guapa, pero estás más delgadita, ¿eh? No dejes de comer. No, siempre me dices lo mismo. Pero tus uvas, ¿dónde las tienes? Sí, es verdad. Pero corre que ya queda poco. ¡Va! Y ahora, las campanadas. No hagáis el tonto que luego no las termináis, es una mala suerte. ¡Pues ya es guapso! ¡Pues ya es guapo! ¡Pues ya es guapo! ¡Pues ya es guapo, ¿eh? ¡Pues ya te va a ir con más sitio! ¡Pues ya te va a ir con más sitio! Ve para que se te pase. Joder, que se está atragantando Clara, hija, échalo Métete los dedos en la boca como para vomitar Hola, hola Sí, que mi hermana se está ahogando Se está atragantando con las uvas y no puede respirar Se va ahogar No puedo porque no está aquí, la estamos viendo por un ordenador Pero no hay nadie ahí, no sé, un vecino Alguien que te pueda ayudar No, niña, respira, por favor, respira Respira, por favor, por favor No, así no, date golpes en el estómago Así fuerte, haciendo presión Que no es una puta broma Llamando así para que mire una ambulancia o algo, joder Que estamos viendo cómo se muere Estamos viendo No, no Clara, Clara No, no, no Clara, levántate Mírame, mírame No Por favor ¡Clara! Por favor, Clara Por favor Por favor Levántate ¡Feliz 2017! ¡Feliz 2017! Un nuevo año lleno de misión en el que esperamos que todos nuestros sueños se puzlan Salud, trabajo, salud, salud, trabajo y mucha felicidad Eso es lo que os deseamos desde aquí